¡Suscríbete al canal! ¡Están todos! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Qué bueno que llegaron! ¡Hola a todos y a todas! ¡Bienvenidos! Yo soy Katu. Y yo soy Clau. Y esta tarde les vamos a enseñar los primeros pasos para aprender a cantar. ¡Cantar! Muy bien. Ahora, como ustedes están en sus casas y además están con algún adulto, alguna tía, los papás, los hermanos mayores, les vamos a pedir que vayan a buscar un vasito de agua. ¿Sí? Yo ya los tengo preparados. Espérate. Sí, sí. A ver. Uno para ti y uno para mí. Ya los niños lo tienen. ¿Habrán llegado? Sí. ¡Ay! Falta, espera. Falta Vicente. Sí. Te esperamos, Vicente. Vamos a ver más. Sí, ahí llegó. Muy bien. Entonces, una de las cosas más importantes a la hora de cantar es estar muy bien hidratados. Así que vamos a tomar agua. Vamos a beber agüita. Muy bien hidratados. Sí, porque así aumentamos nuestras cuerdas. Así es. Ahora, el segundo punto importante a la hora de querer cantar... ¿Cuál es, Cato? Es tener nuestro cuerpo condicionado para eso. Tenemos que tener nuestro cuerpo relajado, los hombros, el cuello, la cabeza. Por lo tanto, vamos a comenzar a hacer unos ejercicios muy simples para partir el día de hoy cantando. Muy bien. Entonces, vamos a hacer los hombros hacia atrás. Eso, muy bien. Bien. Hacia atrás, levantamos. Y ahora los hombros hacia adelante. Hacia adelante. Muy bien. ¡Ay, mira la Gesso que lo hace bien! ¡El Ignacio! ¿Está con el primito para decir? Sí. Oye, ¿y ahora? Ajá. Entonces, vamos a ponernos firmes, las piernas a los costados, los brazos relajados, y vamos a mover la cabeza por sobre el hombro derecho, centro, izquierda, centro, mentón abajo. Y ahora, vamos a regresar la cabeza al centro y la vamos a llevar hacia atrás. Hacia atrás. Y cuando estemos atrás, vamos a sacar la lengua. Esto es para poder relajar la lengua que está unida a nuestro aparato abonador y poder tener todo nuestro cuello relajado. Ahora, vamos a mover de forma circular la cabeza, empezando por la derecha, vamos hacia atrás, y giramos. Volvemos al centro, y ahora lo hacemos al revés, de izquierda a derecha. Y vamos. ¡Atentos! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, los papás que están ayudando y acompañando a sus niños el día de hoy. Muy bien, y la cabeza al centro. Vamos a mover nuestro cuerpo. Y vamos a aprovechar de despertar, brazos arriba, abajo. Muy bien. ¿Te sientes más relajado, Trauco? Muy relajado, Kati. ¡Ay, muy bien! Ahora, hay otra parte que es muy fundamental a la hora de cantar. ¿Qué será, Clau? Katu, no lo sé. ¿Me lo puedes contar? La respiración. ¡Ah, claro que sí! Tenemos que aprender a respirar correctamente. A ver, cuéntame, Clau. ¿Cómo respiras tú? Así, mira. No, no, no tenemos que levantar los hombros cuando queremos cantar. ¿No? Porque colapsamos los pulmones y quedan... Entonces, tenemos que inspirar de forma relajada y llevar el aire... ¿Dónde? A la zona del diafragma que se encuentra acá. La guatita. Ah, entonces, vamos a inhalar suavemente como si estuvieran sintiendo el aroma de algo que les guste mucho. Como... ¿Qué te gusta a ti? El aroma al chocolate. Ay, el aroma al chocolate. A mí, el aroma a las flores. Ay, no sé. Ustedes decidan. El aroma a alguna comida rica. Ay, el olor a la abuelita. El aroma rico que tiene la abuelita. A las sopaipillas pasadas. ¡Uy, qué rico! O a las frutillas, o a la sandía. Ay, ustedes decidan. Así es, ustedes decidan. Así que vamos a inhalar pensando en ese aroma delicioso y vamos a llevar el aire a la zona del diafragma, que es esta. ¿Sí? ¿Aquí? Entonces, vamos a inhalar. ¿Me ayudas? Sí, vamos. Y... ¡Uy, qué grande se llenó! ¡Mira! Muy bien. Y ahora vamos a botar ese aire suavemente por la boca, como si estuviéramos soplando muy, muy suave y sutilmente. Vamos. Y... ¡Muy bien! Canto, la abuelita vuelve al mismo lugar que ya estaba. Vuelve al mismo lugar. E hicimos que nuestros pulmones no colapsaran y quedaran, sino que quedaran libremente respirando para poder cantar correctamente. Ahora lo vamos a repetir. Y con el hermano, la hermana, el tío, la tía o con quien estén en casa, pueden hacerlo de esta forma. Bueno, pónganse de frente, pongan la manito al frente del compañero y yo pongo la manita en el del. Y vamos a inhalar con este rico aroma. ¡Mira! Y ahora exhalamos. Eso lo repetimos nuevamente. Última vez. ¡Ay! Está muy bien porque tenemos mucha capacidad de aire aquí en nuestro diafragma. Así es. Y eso nos ayuda para que después, cuando hagamos una canción, podamos tener el aire exacto para poder terminar todas las frases y llegar a las notas correctamente con el aire. ¿Sí? ¿Qué te parece ahora? ¿Qué me parece? Si hacemos una siguiente parte que tiene que ver con los resonadores de nuestra cara. En nuestra carita tenemos resonadores. Sí, para que despierten y podamos sentir la vibración que ayuda a tener esta capacidad de vibración y de volumen en nuestro lugar de canto, en nuestro espacio. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Van a poner la lengua en los dientes, la parte de abajo. Ajá. 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 A ver. Está muy bien. Sí. Más abajo. Más abajo. Eso. Muy bien. Muy bien, Ignacio. Entonces, ahora con la lengua abajo, vamos a cerrar la boca. Y vamos a hacer una M. Muy bien. Ahora, a esa M y esa vibración, vamos a aplicarle distintos lugares y sonidos y vamos a jugar con esa M. Ay, pican los labios. Y la nariz. Y la punta de la nariz. Hagámoslo nuevamente. Bueno, si les pica, se tienen que rascar. Y está muy bien hecho, porque si les pica, lo que estamos haciendo es despertar nuestras zonas de resonadores. Muy bien. Muy bien. Lo hacemos nuevamente. Lengua abajo de los dientes. Una M. Y ahora vamos a hacerla vibrar en distintos lugares. Muy bien. Ay, me sigue picando, pero está muy grande. Sí, ahora que tenemos despierto nuestro cuerpo, relajado nuestro cuello, nuestros hombros, nuestra laringe ya está más propicia para empezar a hacer lo que podríamos decir, imitación de sonidos. ¿Imitación de sonidos? ¿Qué puedes ver acá tú? Porque tú sabes, Clau, que lo que nosotros hacemos al cantar es imitar sonidos. Claro que sí. Como, por ejemplo, el sonido de una gallina. ¡Oh! ¡Oh! Por ejemplo, o el sonido de... ¿Una vaca? ¿Una vaca? La hicimos. ¡Mmm! ¿O el sonido de una ambulancia? Por ejemplo, y también, ¿por qué no? El sonido de un orangután. A ver ustedes, el sonido de la ambulancia. ¡Uuuu! ¡Mmm! ¡Muy bien! Ahora, el de la vaca. ¡Mmm! ¡Me salió como un toro! Sí, salió como un toro. Ahora, el sonido de un orangután. ¡Mmm! 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 ¡Me encanta! Además están participando todos en casa. ¡Me encanta! Mamitas, papitos, niños, por supuesto, que es para ustedes, para que aprendan los primos. También ustedes les pueden ayudar y enseñar a sus amiguitos, a sus primos, a los compañeros del colegio a quienes ustedes desean. Así es. Ahora, seguimos con una parte muy importante. ¿Les parece si imitamos sonidos, pero ahora, con las notas musicales? ¡Sí! ¡Sí! ¡Buena idea! ¿Los ayudarías? ¡Claro que sí! ¿Dónde me voy? ¡Aquí no! A ver, vamos a ver. Entonces, a ver, Clau, puedes hacer cualquier nota y nosotros la vamos a imitar. A ver. ¡Claro que sí! ¡Allá voy! Con una A imitamos el sonido. A, a ver ustedes. ¡Muy bien! ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Recuerden, con una A. A, a ver ustedes. ¿Ustedes? ¡Muy bien! ¡Io se escucha bonito! ¡Ay, me encanta! ¡Otra más, Clau! ¡Aaa! ¿Ustedes? ¡Ay, perfecto! Ahora vamos a seguir con la escala musical Cada vez que Claude haga un sonido con el piano Nosotros lo vamos a imitar haciendo una letra A Con el sonido que Claude haga en el teclado Pero ahora con la escala musical ¿Sí? Ahí va, la primera nota que es un DO Vamos A ver ustedes ¡Muy bien! Ahora la segunda, un RE Ustedes ahora ¡Bien! La tercera MI Ustedes ¡Perfecto! FA A Ustedes ¡Muy bien! ¿La que sigue? Sol A Ustedes le toca ¡Muy bien! La que sigue es un LA ¡Muy bien! La que sigue Y cerramos con un SI ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y ahora si nosotros las hacemos todas juntas en una escala sería más o menos así De nuevo Do, RE, MI, FA, SOL, LA, SI De nuevo Y DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI ¡Perfecto! A ver, ellos son los, Claude Bueno, lo toco ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay, me encanta! ¡Una vez más! ¿Algámoslo juntos? ¡Sí! ¿Te parece? Y DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI Perfecto Y así sucesivamente nosotros podemos ir subiendo en la escala o bajando en la escala Entonces, Katu, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a jugar un poco con la escala ascendente y la escala descendente O sea, vamos a ir hacia los tonos más agudos y luego vamos a bajar Lo mismo vamos a hacer en la octava siguiente que es más baja Algo así sería A ver, vamos a probar DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO DO, SI, LA, SOL, FA, MI, RE, DO Muy bien, ¿escucharon bien? Entonces, repitámoslo con nosotros Sí, vamos todos juntos Y DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO DO, RE, MI, FA, MI, RE, DO Muy bien, lo repetimos una vez más En esta misma escala En esta misma octava Octava Y DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO DO, RE, MI, FA, MI, FA, MI, RE, DO Bien, ¿escúchalo? Bien, ahora lo vamos a hacer todos juntos Y DO, RE, MI, FA, MI, RE, DO Nuevamente Y DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO DO, SI, LA, SOL, FA, MI, RE, DO Ay, MI, FA, MI, FA, OSC number Qué lindas voces tienen Me encanta Lo han hecho espectacular Ay Le sale tan lindo Me encanta Felicitaciones Muy bien Esto va a quedar grabado en su oído En su cabeza Y en su corazón Así que puede seguir practicando con él Toda la semana Y con toda la gente que tienen a su alrededor Es muy entretenido Y son los primeros pasos para aprender a cantar Muchas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien, pero nosotros vamos a seguir practicando. ¡Ven, caos! ¡Chao! ¡Chao!